Gracias por continuar con nosotros, 612-4333, nuestra línea telefónica www.televisionterrosarito.com Nuestro portal de internet que está a su disposición, recuerde que hoy martes después de las noticias Héctor Hernández en Estudio 54 para que no le vaya a cambiar y se quede con nosotros Y bueno, en más cosas, este día como usted se pudo percatarse, registraron vientos de Santana en nuestra región Provocando que el cuerpo de bombero se declarara en estado de prealerta, así como otras dependencias que se sumaron para atender los reportes de emergencia Este día se recibieron alrededor de 7 llamadas a consecuencia de los fuertes vientos que causaron la caída de cables, árboles, postes, entre otros objetos Sí, pues se relaciona sobre una baja presión, que hubo la atmósfera y por eso fueron vientos Santana Y pues estuvimos en una prealerta a todas las dependencias, abocándonos nomás a letreros que hubo caídos por los vientos Árboles caídos y se estuvieron canalizando a diferentes dependencias como de sobras públicas Y nosotros los bomberos sobre cables, caídos y árboles ¿Cuáles son las recomendaciones? Sabemos que van a seguir estos aires, estos vientos de Santana Las recomendaciones que les quisiera dar a la gente, ¿cómo debe prevenir en estas situaciones? En estas situaciones se debe de prevenir, por ejemplo, avisarnos inmediatamente cuando haya unos cables o un incendio Cuando haya árboles caídos que nos avisen y nosotros con mucho gusto atendemos por medio de bomberos, obras públicas y seguridad pública municipal ¿Cuántos reportes, un aproximado tuvieron el día de hoy por estos vientos? Pues el día de hoy aproximadamente, como unos 4 o 5, no hubo mucho No hubo mucho, y pues la mayoría de obras públicas sobre letreros y eso, se canalizó ¿Cuántos días más van a seguir estos vientos? Pues este, se contempla que van a seguir unos 2 o 3 días más, pero van a descender más O sea, ahorita son los más fuertes y luego ya van descendiendo ¿Cuánto personal se está destinando para esta prealerta? Para esta prealerta, pues están, todo el personal se le avisa, francos y los que estamos trabajando O sea, saben ellos de que en caso de que haya un incendio forestal, sobre todo los incendios forestales, ¿verdad? Este, son los que más problemas nos dan, se notan más Y bueno, como le hablábamos también en el recorrido, pues ya se empiezan a observar algunos adornos navideños A lo largo del Boulevard Benito Juárez Y bueno, el Instituto de Cultura de Baja California, en nuestra ciudad, realizará un festival navideño Para, pues conmemorar estas fechas de paz, armonía y felicidad Un momento de unión entre, pues las familias y por qué no, entre todos los ciudadanos Esta semana, pues estará inicio estas festividades en la zona centro de la ciudad Con el encendido del árbol navideño que estará ubicado en el área hotelera Aquí se instalará también un bazar navideño Así como la realización de ventas de antojitos mexicanos y conmemorativos de estas fechas Se tiene contemplado la realización de un desfile de carros alegóricos alusivos a estos festejos Por lo tanto, le invitamos a que acuda con los pequeñines A compañía, pues de toda la familia en general y convivir durante un rato agradable Se contará con la presencia de grupos bailables Además de un gran ambiente, pues de música en vivo Y pues para pasarlo, como le menciono, en familia en estos días tan especiales Así es, mira, se está llevando lo que es el festival navideño 2008 Es el primer festival que se hace Es 11, 12 y 13, aquí en Rosarito, así es Iniciamos con el encendido del arbolito atrás, en frente, perdón, de un hotel reconocido aquí de Rosarito Ahí en el centro Se va a hacer el encendido del árbol De ahí da inicio a lo que es un recorrido con un desfile navideño Con diferentes carros alegóricos Aquí está participando la comunidad, está participando las escuelas Y una que otra empresa está participando en este desfile navideño A las 5 y media da inicio el desfile navideño Lo que es el 11, 12 y 13 vamos a tener lo que es el tianguis navideño En el CEMAC, en el Centro Municipal de Arte y Cultura A lo cual estamos también invitando a toda la comunidad que se sume Que si quiere participar con la venta de artículos navideños artesanales Si quiere vender alimento o alguna cosa que tenga que ver con la Navidad Siempre y cuando sean a bajos costos Lo puede vender ahí en el parque En lo que es el tianguis navideño Que va a durar del 11 hasta el 13 de diciembre Y culminamos nuestras actividades del festival navideño Con la presentación de la Orquesta de Baja California Con este concierto barroco que trae la Orquesta de Baja California Este evento se va a hacer en el patio central del ayuntamiento Sin ningún costo Este es el día de hoy